Ey, jeje, run old babe Ella se arregla, está lista pa' jangueal, pa' jangueal Cara de ángel, pa' la encanta perreal, tape real Esta noche es noche de bellaquial, bellaquial A media fiesta se pone la perreal y se mueve Para bajo, para bajo, para bajo, para bajo, para bajo Para bajo, para bajo, para bajo, para bajo, para bajo, para bajo Mueve la cintura pa' bajo, y quien me lo dice, te pone mami o qué Si preguntas dónde estoy, con la vecina, me pone bien envuelto Con gasolina, ella siente mi aliento, y le fascina Quiere que le dé la vitamina, para bajo, 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 bajo Ahora bajo, 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 bajo Y dale duro para bajo, 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 bajo Para bajo, 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 bajo Y dale duro para... Como dice Con la jana banana, la pongo pa' la cama Me gusta en colombiana, y también alemana Y si ella no me llama, me meto con su hermana Custa de marihuana, pa' que no haga drama Le gusta darle duro, basta el suelo, sí Se baja hasta el inferno y le gusta así Me mata la gana y yo te busco a ti Te vuelve loca cuando endulzo mi candy Noche de perro intenso y de embutir Para bajo, para bajo, para bajo, 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 ¿Qué pasa? No sabe que ya estás conmigo en cama Tu gato te llama pa' saber qué pasa No sabe que ya estás conmigo en cama No soy fuckboy ni cabrón, solo envidia ante mi flow Le rompiste el corazón a todas mías, qué cabrón La villaca se me pega y le fluye el limbo A ella le encanta los maleantes al igual que el reggaeton Para abajo, 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 para Con la jana banana la pongo pa' la cama Me gusta en colombiana y también alemana Y si ella no me llama me meto con su hermana Cota de marihuana pa' que no haga drama Le gusta darle duro hasta el suelo, sí Se baja hasta el inferno y le gusta así Me mata la gana y yo te busco a ti Te vuelve loca cuando endulzo mi candy Manche de perro intenso y de embutir